Allá para los amigos que nos miran desde Veracruz, saluditos también para todos ustedes en Chiapas. ¡Como dicen! 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 que siga, que siga, que siga, que siga la alegría, venga, 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 con las manos arriba y los que caigan la pista, las manos arriba y los manos arriba no se vengan, oye, hey, 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 bravo ya. Y. Y así me hace el coche Y una, y una, y una, y una, y una, y una, y una Y siga, y siga, y siga la tienda Y siga, y siga, y siga la tienda Y una, 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!